Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mayra, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video en el cual les traigo algunas compras que he hecho. Son compras que ya se me han ido acumulando, la verdad es que ya tenía muchas ganas de abrirlas, pero no las quería abrir hasta que hiciera hasta el video porque si no, luego no ando a gusto. La mayoría de las cosas son cosas de aquí de la casa y alguna que otra cosa personal, así que espero que este video sea de su agrado, que les guste y que me puedan acompañar hasta el final. En la cajita de descripción voy a tratar de dejar todos los enlaces que encuentre, ok, por si hay algo que a ustedes les interesa, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, pues vamos a empezar y por la primer tienda que voy a empezar va a ser por Amazon, creo que de ahí solamente son dos cosas. Y la primer cosa es esta maquinita que es para quitar la pelusa de la ropa o también incluso de los sillones o sí, de cualquier cosa que tenga pelusita. Esta se me hace que está un poquito más grande porque yo la agarré, no la agarré con pilas, sino está desrecargable, se me hizo más fácil a mí así. Así que así se mira y viene con su cargador y viene con lo que pues quita la pelusa. También trae como este cepillito. La segunda cosa de ahí mismo es esta aspiradora para la cama. Y bueno, la verdad es que esta yo la he visto que la recomiendan bastante por Instagram. Así que ya desde tiempo yo tenía ganas de ordenarla hasta que por fin lo hice. Es para, como lo digo, para la cama, para limpiarla de todos esos animalitos que no vemos, del colchón. Incluso también la podemos usar como en la carpeta, en los sillones. Es igual básicamente, o sea, limpia lo mismo que esta. Tiene con su filtro y también dice que tiene luz ultravioleta. Así que pues ya cuando haga videos de limpieza, ahí la estaremos probando a ver qué tal. Lo siguiente que estuve comprando son estas fondas. Las agarré las tres de los colores iguales que para tratar de combinarlas las tres juntas cuando las ponga. Así que estas son de flores. Y los colores son como bien bajitos, claritos, entre cafecitos, grises y cremitas. Lo voy a poner aquí para que lo vean. Estas son unas. Estas de rayitas son otras que también se me hacen muy bonitas. Y yo creo que las podemos usar como que todo el año. La verdad es que la tela se siente muy bien. Se miran de muy, muy buena calidad. Es la primera vez que yo ordeno de esta tienda. Y tenía muchísimas que yo ni siquiera me decidía por cuáles. Estas son plain. Es un color cafecito bien, bien clarito. Como les digo, la calidad se siente muy, muy bien. Me gustó muchísimo. Y la tienda... Así se llama la tienda. Y también, como les digo, hay muchísimos de otros estilos y también muy bonitas. Vamos a pasar por la siguiente tienda. Que es... Se llama Meridian. No sé si la estoy pronunciando bien, pero miren, así... Así es como se ve. Me mandaron... Los productos... Yo creo que no se tardaron mucho. Y estas son unas servilletas como para la cocina. Me gustó mucho el... El diseñito que tiene aquí. Miren. Y les digo, estuve comprando estas que vienen cuatro. También se sienten muy, muy suavecitas. Miren, así se ven. Lo siguiente que estuve ordenando de ahí de esa misma tienda es la sal y la pimienta. Déjenme saber en los comentarios si alcanzaron a leer cuando les hice el video de decoración de la cocina. Donde no hablé. Ahí se los escribí que ya quería enseñárselos. Por favor, déjenmelo saber si sí lo leyeron o si la letra las puse muy chiquitas o... O no sé, nomás para saber. Pero miren. Se me hace que se miran muy, muy bonitos en la cocina. Y miren, todavía están cerrados. No los he abierto, ya los quiero abrir. Y las más, los voy a abrir aquí de una vez. Vamos a abrirlos de una vez. Así se ven. Y aquí atrás, no sé si le alcanzan a ver. Pero aquí dice, pues para lo que es, que se viene haciendo la sal. Y parece ser que aquí dentro viene su... Viene la cosita que va... Pero miren, así se ve. Esta es la pimienta. Esta está un poquito más grande que la sal. Así se van a ver juntos. Me gustaron muchísimo, la verdad. Me gusta cómo se ven, se miran como bien elegantes. Ya los quiero poner en mi cocina. Y bueno, la siguiente cosa que estuve comprando en la Targa fue este cuadrito. Creo que es la primera... Creo que es la única cosa de ahí. Me gustó mucho como el marco. Se me hace que se mira muy, muy bonito. No sé si lo ponga en la cocina o en la entrada de mi casa. No sé, todavía voy a ver. También de la Targa estuve comprando estos como gorritos para colgarlos. Me gustaron solamente un dólar. Y los compré porque mi hija quiere decorar para Halloween. Yo no tengo mucha... Más bien no tengo decoración de Halloween porque nunca lo hago. Casi no me gusta. O a menos de que sea como decoración no tan... No que asuste tanto. Vamos a pasar por la ropa. Ya estuve comprando para mí estos suéteres. Y miren, este es un color rosa fuerte. Al verlos ya, pues... Fácilmente esas letras se pueden conseguir en Amazon. Podemos personalizar cualquier suéter que tengamos en nuestra casa sin la necesidad de pagar tanto. O sea, por un suéter así. También les estaré dejando el enlace de las letras que venden en Amazon. Este se le cayó la I. Venía, o sea, sí venía la I, pero venía ya despegada. Yo lo había comprado este para que Sofía y yo lo trajeramos igual. Yo pensé que era el mismo color, pero no. El de Sofía es como más blanco y este es como más cremita. Y pues aparte ya no tienen la I. Pero pues bueno, pues ni modo. Así no los estaremos poniendo. Y el último que encargué es este rosa. Como un rosa ya más bajito. Que tiene mis iniciales. Los tres míos son talla grande. Porque yo quise, o sea, yo quiero que se vean así un poquito guangos. Y bueno, la... ¿Qué más compré? ¡Oh! Lo siguiente que les quiero enseñar. De la marca Dime. O Dime. Y bueno, pues de ahí estuve encargando. Venía básicamente a agarrar lo que era la colección para el cuidado de la piel. Para limpiarte la cara. Viene el toner. Viene la crema de día. La crema de día. La crema de noche. Vienen dos aceites. El ácido y alurónico. Y este es como para darte... Para iluminarte más la cara. Para darte glow. Los dos se ponen en la mañana y en la noche. Antes de... Se pone primero creo que la crema del día. Y luego ya se ponen esos. También viene este perfume que huele muy muy rico. La verdad es que no sabría. Quisiera decirles de que huele. No, no encuentro... Como pino. No sé, pero la verdad... Huele muy muy rico. Yo estuve agarrando este... Este es el nombre. Son productos limpios. Así que eso es lo que más me interesó. No son veganos. No tienen libres de sulfato. No son testigos en animales. Libres de parabenos. Entre otras cosas. Así que eso... Por ese lado estoy más que emocionada. De hecho eso fue lo que me animó a comprarlos. Hoy y más adelante les estaré... Haciendo un video del cuidado de la piel. Y pues yo creo que ya ha sido todo... Oh, no es cierto. ¿Saben qué me falta? Me falta este... Y esta se me... No la he abierto. Lo voy a abrir aquí rapidito con ustedes. Pero esta sí me acuerdo que es... Son... Son de Navidad. Las encargué también estas hace tiempo. Que según que estaban... En especial. Y que se miran muy natural. Así que... Son unas guirnaldas. Miren. Oigan, estas yo no me acuerdo... No me acuerdo qué tienda es. Pero ahorita le busco... Y yo les estaré dejando los enlaces. Pero miren, así... Las encargué porque estaban en especial. Creo que estas las encargué como desde antes de septiembre. Creo, como en agosto. Miren, están bastante largas. Y de estas estuve encargando dos. Y bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este video. Que no las haya aburrido. Muchas, muchas gracias por su apoyo. No olviden suscribirse si aún no lo están. Regalarme su me gusta y su comentario. Yo las estaré leyendo. Y las estaré viendo en un próximo video. Si Dios me lo permite. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!